Grandelías campeón con los bautis que ha rascado va a ser quien se lleve más dinero tenemos los bautis el bauti más gordo entregará al jugador 100.000 euros la bestia de Harco, ya sabes lo que es? no no, estás ahí regarder en este momento hay 4 esparellas, no? no 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 ko ko como va a pagar se viene el epic vlog, no me lo pierdo Están aquí montando una fiesta para joderme el copyright del vídeo. Me cago en la leche. Vamos a jugar. Por lo que me han dicho, el torneo que voy a jugar hoy, el Mystery Bounty de 10.000 euros de entrada, es un torneo que no se va a jugar en la sala de póker principal, sino en una más pequeña que está en la segunda planta del edificio. Para que tengáis un poco de contexto, esta es la sala de póker principal. Saliendo de la sala principal, tenemos aquí al fondo otra sala también. Esta podríamos decir que es razonablemente acogedora. Para el torneo que voy a jugar ahora, literalmente, tengo que venir aquí, al medio del resort este. He tenido suerte de que no estén tocando música justo ahora. Ahora subo estas escaleras que parecen de la Cenicienta. ¡Qué bonito! Me voy a poner a llorar. Y tras un rato de caminar, llegamos a la sala Libet. Justo en esta salita pequeña es donde se va a celebrar el torneo Mystery Bounty de 10.000 euros de entrada. Ayer jugué otro torneo aquí e hizo mucho calor. Y además las mesas están muy pegadas unas a otras. Así que a lo mejor va a ser un poquito difícil de bloguear aquí, pero lo vamos a intentar. Todo sea por el contenido. Me tomé el mejor rato en la última semana. Bueno, amigos, ya llevo cuatro horas jugando este torneo Mystery Bounty y de momento así, así. La primera mano grande de verdad que tuve fue un as-ray que recibí en ciega pequeña y me estaba enfrentando a un open race del jugador del botón, un jugador asiático. En esta mano ya tenía menos de 100 ciegas y contra el open race del rival decidí resubir como a 8 o 9 ciegas. El jugador rival, tras pensar un poco, decidió resubirme como a medio stack aproximadamente y yo ya estaba preflop completamente dispuesto a pagar el all-in. Así que fui con todo, el rival obviamente me pagó y resulta que tenía pareja de ases. En el flop, en el turn y en el river mi mano no consiguió escalera o un trío de reyes y ahí perdí la primera bala del torneo. En la segunda bala he estado las últimas dos horas todo el rato guard dead. Todas las manos que he recibido semijugables han salido todas mal. Abre un jugador, resubo desde la ciega pequeña con un rey-dama, otro jugador me va all-in por detrás, me obligan a hacer fold. Y en general mucho de eso, mucho de estar foldeando manos porque todo el rato tengo manos muy débiles y estoy esperando algo razonablemente jugable. Justo ahora ando con un stack de poco más de 30.000 fichas y ahora solamente hay dos opciones. O me doblo y volvemos un poco a luchar por el torneo, o de cualquier otra manera probablemente me vaya pronto. Abre, 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 abre. Abre, abre. Abre. ¡Buenos! ¡Ace Jack! ¡Ace Jack! ¡Buenos! ¡Cállate! ¡Team Holt! ¡Team Folt! ¡I was waiting for this one! ¡No the fucking turn of it! ¡Team Folt! ¡Here we fucking go! ¡What the fuck! ¡Oh wow! ¡Ale, wait! ¡Waiting for Aston got him! ¡Let's go, baby! ¡Against you as well! ¡Fuck, I love that! ¡He had 6 speed blinds! ¡It's fine! ¡That's alright! ¡The next one's gonna hurt more! ¡Wow! I think I knew it from somewhere. I had to think. Is he famous in Spain? ¡62, 32, 32, 32, 32! ¡How old are you? ¡30! ¡30! ¡AAAAAAAAAA! ¡23! ¡13! ¡Es bueno! 38, 38 38, wow No ¿Por qué siempre? Si tienes una cara de bambi, pero no tienes una cara de bambi ¿Por qué decís 38? Si tienes una cara de bambi Porque tienes una cara de bambi Y es más ¡Floor! No, no creo que estaba mal. En suena Es una cara de ser No, no es una cara de ser No, no No, no ¿Cómo estoy diciendo? ¿Estás bien? Yo entendí exactamente lo que dijo. Pero yo estaba correcto, ¿sabes? Yo dije 10 años más porque eres balde. Yo estaba muy cerca, ¿sabes? ¿Puedo hacer el volumen máximo? ¿Es muy caliente aquí? No, ya se quedó roja. Ya se quedó roja y ahora se quedó muy caliente. ¿Estás caliente? Le ponía la presión. Bueno, gente, con 30.000 fichas que estaba, vaya dos últimas horas. Han parecido como si hubieran sido seis. Os lo prometo, ha sido una cosa tremenda. He conseguido remontar de 30.000 fichas a 300.000 casi. Me he puesto más o menos en la media. De momento, quedamos 19 personas en el torneo de 56 entradas que hubo. Tenemos un primer premio de 80.000 euros y, al parecer, hoy vamos a jugar hasta que entremos en premios. Es decir, hasta que quedemos 8. De todas las manos que he jugado, la más importante diría que ha sido una con un rey jota. Tengo 45.000 fichas, aproximadamente 15 ciegas y decido jugar desde una posición media al limpio. Esto lo hago porque sería un desperdicio subir mi mano haciendo open race, enfrentarme a una resubida y tener que foldear rey jota. En este caso, el jugador de la ciega pequeña hace call y el jugador de la ciega grande me resube a 13.500 fichas. Aquí decido pagar la resubida teniendo posición y el jugador de la ciega pequeña hace fold. El flop viene con un as y dos cartas bajas y aquí el rival decide apostarme a 3.000 fichas, una apuesta muy pequeñita. Con rey alto decido pagar y el turn es una jota, una carta que me ayuda. Aquí el rival sigue pensando y haciendo un poco de las suyas y me acaba apostando nuevamente, esta vez a 6.500 fichas. En el turn tengo un call fácil, así que pago la apuesta y el river viene una carta baja que no cambia nada. Aquí el rival decide irme all-in por lo que me queda y básicamente tengo que decidir si quiero pagar en esta situación con una pareja media un triple barrel en este bote. ¿Cómo está el equipo Fold? ¿Qué tiene el A6? Con esa una tendencia ya tendré una caja. Ok, entonces estoy contento. ¿Qué tiene 7 A6? Jack-10 dubs. Jack-10 dubs. Jack-10 dubs. Voy a darles un vistazo. La mayoría de misa de la iso range aquí es como ace-x. No, supongo que tienes esa. Así que mis Q10 bluffs no están ahora. Porque yo solo chequei los. Esto es un vistazo. Me gusta. Me gusta tener la cámara aquí, ¿sabes? Pero me siento nervioso. Me siento nervioso. Me siento nervioso. Es como jacks o algo así. Al final me decidí por pagar porque creo que el rival puede tener muchos faroles. Y con los tamaños de apuesta que ha hecho tan pequeños en el flop y en el turn, realmente estoy un poco forzado a pagar apuestas en el river también con algunas manos medias. Y rey-jota es de las mejores que puedo tener. Creo que tengo que ir. Me lo tengo. El rival mostró un rey-4. Y a partir de ese momento supongo que se picó un poquito, ¿no? O eso ha querido hacer aparentar. Y hemos estado de risas hasta el momento prácticamente de ahora. Después de eso he tenido muchas otras manos en las que he ganado fichas básicamente haciendo buenas apuestas por valor. Recuerdo unas 6 que en el river fui all-in contra un jugador y me acabó pagando con una pareja de Jotas, con un J-10. Ahí gané muchísimas fichas. Gané un all-in con 8-8 contra unas 7. Era un tío que tenía pocas fichas, pero bueno, todo suma. Y luego recientemente también he ganado un bote con unas 2 que el rival me pagó una apuesta en el river de 35.000 fichas. Y yo tenía mi top pair. Ahora el plan es volver a jugar el torneo y pasárnoslo bien. Lo primero es pasárnoslo bien. Y lo demás es secundario. A'si, I have A'si9. Kamikaze Pilot. That's what they call me. You know what the Kamikaze Pilot is? Ya they call me La Bestia del Hargo. You know what is? No. No, estás viendo en este momento. Ero rapper, también. No quieres hablar contra mí. Quizás quieres jugar en la heistec contra mí, pero no quieres hablar contra mí. No, yo me llamaba, no tú. No, 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 estoy jodiendo. Oh, estás jodiendo con tu cerebro. Estaba intentando jodiendo con tu cerebro y tú eres jodiendo con yo. Eso es lo que estaba intentando salvar. Oh Dios mío, estoy jodiendo con mi cabeza. No, no, no. No, no, no. Olga, la judge, you. I'm coming to judge. Oh, your time bank committed. Don't fuck this up. I need this. And a call. Straight. Thank you. I don't want to play poker with you. Well, friends. From 30.000 points to almost 800.000 points. At the moment, we have 11 points in the tournament. A middle stack of 510.000 points. So we are a little above the middle. I don't want to forget that this tournament has levels of ciegas. The ciegas are quite high, so it can happen. Ok, guys. I'm leaving. I'm leaving 9 minutes of rest. So I'm going to see what time to tell you. The one that helped me get gourd in the tournament was a pair of Reyes. I'm in the cutoff and I'm facing a open race that comes from a middle position. Resubo a 60.000 fichas y el resto de jugadores de la mesa hacen fold. El open racer me pago. Llegamos a un flop dama 7-5 y si no recuerdo mal creo que aposté a 65.000 fichas. El rival me pagó esta apuesta. El turn no sé si fue un 9, pensé que había mucha mano media, que a lo mejor me quería pagar una nueva apuesta si apostaba no muy grande, pero si iba all-in sí que notaba que era poco probable que me pagaran muchas de estas manos. Es por eso que decidí apostar a 90.000 fichas. El rival pensó relativamente poco y me pagó nuevamente esta apuesta. El river fue un 5, fui all-in y aquí sí que el rival sufrió bastante. Imagino que tendría algún tipo de pareja media y aquí sí que acabó foldeando. Tras esta mano subía a 614.000 fichas. No obstante, poco dura la alegría en la casa del pobre porque me dieron unas 10 de corazones en el botón y subía 25.000 fichas. En la ciega grande tenía al bueno de Tonka y me resubió a 115.000 fichas. Él también estaba razonablemente gordo de fichas y no me parecía el spot más atractivo para ir all-in con esta mano. Su rango después de todo está bastante polarizado, a manos muy fuertes y a faroles totales. Así que decido pagar su resubido. El flop viene 9-8-3 creo o algo así. Me apuesta 100.000 fichas y aquí le pago. Pienso que con el backdoor flash con A10 pienso que es razonable pagar una vez en el flop. El turn vino una carta baja que dejaba proyecto de escalera con manos tipo S5 y demás. Aparte de los proyectos que había ya en el flop con manos como dama J, dama 10, J10. Y Tonka aquí decide irme all-in por 270.000 fichas. Manos como dama J, dama 10, J10 y demás la verdad es que no las veía mucho en el rango de él porque creo que probablemente me pagarían preflop más a menudo que resubirme. Al menos con el stack que manejábamos. Así que o tiene algún tipo de proyecto de color que se le haya abierto, alguna gutshot, o tiene una mano tipo 10-10, JJ, dama-dama, as-9, rey-9. Sinceramente no es el spot más feliz del mundo, pero tras bloquear yo algunos proyectos y tampoco creer que tenga demasiados, acabé decidiendo por foldear. Aquí el cabroncete me acabó mostrando un 5 de picas y riéndose en mi puta cara. Pero de buen rollo, obviamente de buen rollo. Tenemos... nos conocemos. Poco después tuve una nueva mano contra él, me reparten pareja de jotas en el botón y subo a 30.000 fichas. La mano le llega a él, que está en la ciega grande, y me va oleando. Tengo unas 316.000 fichas, que es poco más de 20 ciegas, así que pago instantáneamente. Y él muestra que tiene 1-7. Una mano bastante cómoda para Irolin en esa situación. El flop viene divertido con gutshot. También si le tiran un as me puede ganar. El turn no le ayuda. Y por suerte el river tampoco. Así que aquí me cobro una pequeña revancha y vuelvo a subir más o menos al stack que tenía antes. Es así como he acabado con un stack de cerca de 800.000 fichas en este momento. Como os he dicho antes, puede pasar absolutamente cualquier cosa. Pero de momento... Ahí vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y si nos vamos a ir? Tristado en el club. Uy, la dama, bueno pues diez, venga, diez. O el de diamantes o el de treboles, dos outs para el IAS Gutiérrez. El IAS se tiró en plancha, no salió aún así, no le cambia absolutamente nada la situación en el torneo. Si tenemos que perder un Olimp, que sea contra el jugador más short de esta mesa final. De nuevo, refresquemos. Estamos jugando con el factor Bounty. Por lo tanto, aquí vamos a ver unos rangos de Col Macabros. Tréboles, diamantes o la dama de corazones le dará esta mano ganadora a la bat. Veremos si cae en el River. ¡Sale, sale, sale! ¡No! Rey de diamantes para sentenciar al jugador francés, Basil Senko, que se queda su stack. Y lo más importante, su Bounty. Saltamos todos de premios actual la bat que se lleva. Bueno, pues lo jugado. Ojo, espera, que se va, ¿eh? Basil Senko va. Bueno, pues primer Bounty, que vamos a ver en vivo y en directo. Ah, mira, con fichicas. 10.000. ¿Cómo te gusta tener muchos ceros en la cuenta? Pequeñito, pequeñito, pequeñito. ¿Tres ceros? ¿Cuatro ceros? ¡Vale! ¡10.000! ¡10.000! Y tirar otra vez. ¡Y vuelve a jugar! ¡Y vuelve a jugar! ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, 25, 25, 25, 25. Me sirve, me sirve. Podría haber sido... Sigue en vida el de 100.000, sigue con vida el de 50.000, así que bien. Vale, vale. Tenemos que darle 100 y el de 50 mínimo para Elías, ¿eh? Vamos, vamos. Ojo, ojo, dama J-suites para Elías. Vamos, vamos al lío. ¿Veis ahí, tío? Apertura, 80.000. Tachev, con cuatro o dos suites, que la va a defender, ¿no? Sí, defensa. Vale, 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 vale. Vamos a poner 50. 150, efectivamente. Correcto. Pues botazo, ¿eh? Ese PR de menos de uno ya y eso es un cuatro. Le cae el cuatro, cuidado. Pues all in, all in. Y ahora Danchev tiene un problema. Quiere pagar fuertemente, ¿eh? Que no, ya, quiere pagar. Quiere, pero no puede. Quiere, pero sabe que no puede. Quiere, pero sabe que no puede. ¡Fall, fall, fall! ¡Fall! ¡Gol de Dachev y botazo! ¡Gol! Vale, Elías. Grande, Elías. Robando este bote al jugador búlgaro y subiendo. Bueno, 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 bueno. Bueno, pues Dibui, ahora sí, ¿eh? Este sí, ¿eh? Este es J-Suite y aquí no puedes esperar mucho más, ¿eh? Vale. Vamos a ver, Elías. ¡Oh! Estamos dentro aquí, ¿eh? Vale. Pues all in, all in, all in, all in. Brazos en alto, amigos. Pidiendo la energía vital para haceros póker, para que vengan sus cartas, para que caiga un rey, para que caiga una dama, para que caigan tréboles. Trébol, trébol. Tres dama, bueno, la dama otra vez y dos corazones, pero Paul, pero Paul. Here we go again. Bueno, pues otra vez, otro flip en el flop. Vamos a ver, chiquitita y negra. Vale, la dama, que se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Din, dad, don, full house, la casa completa para Elías Gutiérrez, que se va a llevar la cabeza de Paul y, además, el rey también, re-full. Ya está, full y re-full. I hope you take the 100k. And everyone goes like, good luck, good luck, good luck. Good luck. He said it was a 10k. Do you remember? Yeah, yeah, he said it was 10k. Let's see if he was lying. He was lying. Thank you very much. Very, very happy for you. You won against me in the first bullet. Me ganaste en la primera bala. No olvido, ¿eh? No olvido. Me busteaste en la primera bala. Ahora viene mi venganza, ¿eh? Por supuesto que sí. Se ha topado con Elías Gutiérrez, con el señor de los ceros. Ahora yo no soy amiga de los cuatro, ¿eh? No, no, no. Ahora no, ahora no. Es que además es que va muy tapado, es que no le vemos ni los ojillos, no podemos ir con él. Eres un hombre aburrido. Vale, vale, vale. Rey, J5, no lo voy a pedir. Lo voy a pedir. Aguanta. Sí, ahora va, ahora va. Vamos, claro, que sí. Elías es de los nuestros. Reloj parado, reloj parado, que preguntaban antes por el chat, efectivamente. Está el reloj parado, mientras Elías va a por un nuevo sobre. Uy, ese. Ese no es, ¿eh? Porque el de 100K tiene que estar más abajo. Ay, no, no, calla, 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 calla. Vamos a ver. Despacito, Elías. Despacito, Elías. Mira, lo quiere ver él, él. Lo quiere ver él también. Que este hombre hace todo bien. Va a sacar algún tico. A ver, a ver, oye, 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 cero, cero. Ojo, hay muchos, están muy atrás, ¿eh? Están a ser. Ay, 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 ay. All of them are starting with three seeders. No, Elías, que me va a dar un infarto. Casi, casi, Elías. Cero, cero. Salí, salí, salí. Ay, 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 ay. ¡Bravo! 100.000 euros para Elías Gutiérrez, que ha sacado los dos bounties grandes. 150.000 de premios. Cero, 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 ceros para ceros póker. Espectacular premio y ahora el torneo cambia de dinámica. Elías contento y el resto, jiji, jaja, pero por dentro, rabiando, ¿eh? Un ceros que se ha llevado todos los ceros y además los más gordos de esta mesa final. Vamos, Elías Gutiérrez. Y la dama que llama otra vez. All seven. All seven también, es que sale mucho. Hay que pedir la dama, ¿eh? Hay que pagar claramente. Hay que pagar efectivamente. Dama 7, don, da igual. Son muy poquitas ciegas las que tenía Dimitar Danchev. Le vale al búlgaro. Me vale a mí también. Vivas las dos. Venga, que llegas tarde ya, ¿eh? Que esto ya empezale, Peter. Pues tréboles. No tenemos tréboles. 10, 4, 5. Pues tres damas nos valen. Dama, 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 dama. ¡Dama! ¡Dambul! Qué locura. Qué locura dama de diamantes Dimitar. Que se levanta ya sabiendo que cuando alguien está de dulce no se puede hacer nada. Si los dioses del póker se designan como el ganador del torneo. Qué dama más grande para Elías Gutiérrez que puede sumar otra nueva víctima. Aguanta, aguanta, aguanta. Eliminamos a Dimitar Danchev. Y a por otro bón, tío, ¿eh? A la caja, ¿eh? No sé si Elías va a ir a la caja, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Sí, 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 lleva fichita, ¿eh? Vamos contigo, Elías. Vamos, Elías. Vamos a por el 25.000. Elías contándonos la estrategia que empleó en Chipre, que quedó quinto en este torneo. Y se llevó todos los bounties malos aquí. ¡Míralo! ¡25.000! ¡Vamos, Elías Gutiérrez! ¡Veinticinco mil para ceros, sumando los bounties gordos para él! ¿Cuál es el grato? El de 25.000. Pues sé que nos despeda de todo lo bueno. Yo no sé. Yo tenía una suerte, ¿eh? Increíble. Bueno, gente, quedamos cuatro ahora en el torneo. La media de fichas en 1.400.000. Yo ando un poco por encima del millón. Premio asegurado de 28.900 euros. Pero lo bueno, bueno, de verdad, es que llevo ganados 175.000 euros en recompensas. Ya os lo había dicho esta mañana que en este torneo más importante que la estructura de premios era eliminar a gente, porque los bounties por eliminar a jugadores son muy, muy grandes en este torneo. Y había muchas posibilidades siendo solo 8 jugadores de que alguno de esos bounties lo pudiéramos conseguir. Para llegar a conseguir todas estas recompensas, obviamente al inicio del torneo, me han salido las cosas bastante bien. Luego, no obstante, se me ha complicado todo un poco, especialmente contra el jugador uruguayo de mi derecha, que me badpiteó cuando yo tenía par de jotas. Con esa mano me ponía número uno del torneo por largo. Y ahora, tras varios botes pequeñitos que no han salido bien, me he quedado en la zona de algo más de un millón de fichas. En el próximo nivel voy a tener algo menos de 20 ciegas, así que me va a tocar ir all-in con muchas manos y con suerte saldrán las nuestras. Ojo, porque Elias Gutiérrez se mueve all-in, cincos para él, frente a la apertura de su rival con este rey-dama. All-in y call de Bonanata. Y vamos a ver, porque este botazo es importantísimo. Te llevas el bounties. Vamos a ver. Vamos. Bueno, 9-6-2, de momento aguantan estos cincos. 35% para Elias, 25, 6 outs para Bonanata. Vale, pues 6 de diamantes, que dobla. Tengo 3 chances. Para ganar torneos hay que ganar estas. 9 de Marraigón. Cada vez más cerca, Dauts. La victoria de Elias Gutiérrez. 4 de diamantes. ¿Qué hace? Qué Bonanata se despida en cuarta posición. Y otro salto de premios, porque solo quedan 3. No, rey jota. Hay corazones. Vamos a ver. Ya recibe nuestro rival. Bueno, 10 de picas. Check. Un jugar muy seco, ¿eh? 4-2-2. 60. Ahí está, 60. ¿Qué tendrá aquí Basilchenko? El 10 de picas. Y la otra, pues no sabemos. Lo que sí que sabemos es que no se va a tirar este señor. Esto es race. Que no tenga un 10-2 a lo Doyle Branson, ¿eh? Por favor. Ay, no, no, no. Por favor. Bueno, bueno, bueno. Otro corazón luego, ¿eh? Check de Elias. Va a apostar. Uy, qué torta va a meter aquí. 350. Vale, pues 350. 350. 350.000 puntitos. Gol de Elías Gutiérrez. Gol de Elías Gutiérrez. Vamos a ver la última carta. El River sí completa para Elías. Bueno, Jota, Jota, Jota. Bien, 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 bien. Sabes gastando tarjeta de tiempo Basilchenko porque se le han agotado los 30 segundos. Ay, no, 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 no quiero mirar. Estamos en contra. 700.000. Elías buscando Tels en su rival. Gol. ¿Qué tiene, qué tiene? ¿10 qué? 10-2. 10-2 de picas, 10-2 de picas. Nos hacía falta el corazón, cayó la Jota. Bote que hace que Basilchenko se ponga con más de 3 millones de puntos. Qué mala suerte, ¿eh? Bueno, pues malas noticias para Elías, pero bueno, estamos bien, ¿eh? Estamos bien. Ojo, 5 es para Basilchenko. Pues oli, todas dentro, ahí está. Ay, 4 es para Elías, no, eh. ¿Cuál de Elías? No, 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 no. Elías, bueno, tarjeta de tiempo lanzada. 5, 4, 3, 2, 1. 1 y segunda tarjeta de tiempo que lanza Elías. Ay, 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 y tercera tarjeta de tiempo. Gol. Gol. Vuelvo a pagar. 4, 4, hay que pedir el 4. Decide pagar para ver que su rival le lleva dominado. 5 es de Basilchenko contra 4 es de Elías Gutiérrez. Vamos, que sale el 4. Mira, 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 el chat lleno de 4. Vamos, Elías. Uh, 8, 6, dama. Bueno, pues a sufrir. Nos quedan dos calles todavía. Vamos, el 4. Ay, ay, sale, 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 no. Dos outs para Elías Gutiérrez. 4 y solo 4. Esto puede ser mano de heads up. Fida, el 4, el 4. No, eso no es un 8. Es un 8. Elías eliminado. I think you deserve the trophy anyway. Thank you very much. It was a nice play. Like the double fan. It was a very nice tournament, so thank you for the game. Grande Elías, campeón. I'm going to continue following the strategy of getting the one in front of me. Uh, la estrategia de coger el que está enfrente de mí, ha dicho. Enfrente está el dinero. Vamos a ver. Esto es un 0, otro 0. So now we want to see a 5. Quiere ver un 5. Y 5. That's what we want to see, a 5. ¡El 5! Son 200.000 los euros que se ha llevado con los bounties. Se abrió el de 50, luego el de 100, uno de 25 y ahora el otro de 25 que quedaba. ¡Enhorabuena! Bueno amigos, finalmente ha llegado la hora del recap de premios del torneo. Al final, por mi tercera posición, me he acabado llevando un premio de 38.150 euros. En segundo lugar, Enrico Camosti se ha llevado un premio de algo más de 50.000 euros tras pactar en el heads up. Y el jugador en la primera posición, Oleg Vasilchenko, se ha llevado algo más de 80.000 euros. No obstante, como os comenté al inicio del día, en esta mesa final los premios más importantes no eran los del prize pool, sino los de las recompensas. Si tenemos esto en cuenta, en términos económicos, en tercer lugar ha estado Enrico Camosti con 58.277 euros. En segundo lugar, Oleg Vasilchenko con 149.673 euros. Y en primer lugar, un servidor con 238.000 y pico euros. Como es natural, me hubiera encantado también ganar el torneo, pero bueno, en esta ocasión me conformaré con ser el campeón económico del torneo. Con esto me despido de este vídeo. Dejaros un like si os ha gustado el vídeo. Suscribiros si aún no lo habéis hecho. Y todos aquellos que queráis aprender a jugar al póker, visitad mi escuela de póker, cerospoker.com. Nos vemos en el próximo vídeo.